El número creciente de incendios forestales que incluso ya están cobrando la vida de compatriotas, de personas que se dedican a la agricultura y que han sucumbido como consecuencia de estos incendios. Como digo, nos vamos a Cajamarca, nos acompaña Edwin Lozano, nuestro corresponsal con la información. Edwin, buen día. Buen día compañeros, ¿cómo están? Sí, efectivamente estamos con esto de los incendios forestales. Se han reportado decenas, cientos y miles de hectáreas de pastizales, cultivos, incluso de áreas protegidas, flora y fauna a lo largo de toda la región. Y lo preocupante es que son provocados en su totalidad, porque hay esa creencia todavía de que si se prende fuego es una forma de atraer la lluvia, cosa que es un mito definitivamente. Pero a raíz de eso, de la preocupación, porque de alguna manera ya el gobierno regional, digamos, ya no se abastecía para manejar este tema y entonces han pedido que se declare en emergencia. Está el gobernador con nosotros, Roger Guevara, vamos a preguntarle a él qué resultados ha tenido. Le pido que sea concreto, gobernador, por favor. Bienvenido a Latina Noticias. Ha pedido usted que se declare en emergencia por los incendios forestales. ¿Qué ha pasado? Muy buenos días, Edwin. Saludar al país y saludar a mi región de Cajamarca en especial. En realidad hemos vivido un suceso permanente de incendios a nivel de nuestra región de Cajamarca y con mayor pronunciación en la zona sobre todo este norte, en la provincia de Jaén, en el Plata Alto, y parte también de la provincia de Sainacio, en la zona de Tabaconas Lambalde, donde de cierto modo tenemos un bosque, un santuario. De manera que de cierto modo hay eventualidades donde la capacidad de respuesta del gobierno regional definitivamente queda esto corta, ¿no? Bajo el criterio que necesitamos, vamos, la intervención con unidades aéreas para poder sobre todo esto de entrar a espacios inhóspitos. Claro. Se ha perdido un promedio de 3 mil hectáreas hasta el momento esto registradas y con cargo a tener que ir actualizando los datos porque puede sobrepasar esas cifras, ¿no? Habría un poco de resiliencia, podríamos decir, por parte del Ministerio de Defensa para tener que intervenir inmediatamente en esa zona, bajo el criterio que después de 4 o 5 días ha llegado el tema de las aeronaves a esa zona, pero a Dios gracias ya se tiene esto controlado. Sin embargo, eso no queda allí porque también en la zona de Chota, en la parte de Miracosta, ya tenemos un saldo con una pérdida, una ciudadana en la zona de Andanga, ¿no? También provocado por este tipo de incendios. Voy a pasarle el retorno para que... Por favor, Eloy, gracias. Sí, por favor. Sí, gobernador. Colóquese, por favor, gobernador. Si nos puede apoyar, gobernador, hemos escuchado también su pedido el gobierno central para que contribuya en hacerle frente a estos miles de incendios. puntualmente hablamos de cuántas personas que están siendo afectadas, damnificados, han tenido que dejar sus hogares. Y si tenemos también una cifra actualizada de heridos, de posibles heridos en todo caso, por favor. Sí, bueno, hasta el momento se reporta una persona fallecida en la zona de Andanga, de la provincia de Chota, distrito de Miracosta. De acuerdo. No ha habido, adiós, gracias, muchas viviendas afectadas porque se ha evacuado a las personas por tema de seguridad, sobre todo en la provincia de Contumazá. ¿De cuántas personas hablamos? De la provincia. Son pocas, ¿no? Son pocas, tal vez 10 a 15 familias que se han evacuado eventualmente para hasta tener que pasar este apuro, podríamos expresar, ¿no? Sin embargo, las pérdidas en materia netamente económica vinculadas al sector agrícola, pecuario, como es el tema de los hermanos cafetaleros, cacauteros en el norte, definitivamente son altamente significativas. Y se corría el peligro y el riesgo de sus propias vidas bajo el criterio que ellos acudían a controlar el fuego para tener que, de alguna manera, proteger sus chacras. Hubo un momento donde incluso habían quedado atrapadas como 14 personas en el tema de las llamas. Adiós, gracias, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Indes, el equipo de monitoreo desde el gobierno regional y entre otras entidades, se logró prácticamente recuperar a esas personas, ¿no? Sí, gobernador. Por favor, solo para precisar la cifra, entonces, además de la persona que falleció en la región Lambayeque, hablamos de otra persona que falleció en la región Cajamarca, donde hay incendios también, o sea, dos víctimas ya de estos miles de incendios aquí en nuestro país. Bueno, esto en realidad, yo tengo el dato de mi región, ¿no?, de la zona de Andanga, que ha fallecido en uno de los hospitales de Lambayeque. Ah, ya, falleció en Lambayeque, de acuerdo. Gobernador Guevara, ¿qué es lo que se requiere con urgencia en este momento? Si la presidencia del Consejo de Ministros, si los responsables del área forestal están atentos a esta entrevista, ¿qué es lo que requiere su región con más urgencia? Sí, bueno, esto en realidad ya esto hemos tratado de tener que superar este episodio bastante complejo, pero sí necesitamos sobre todo hacer una evaluación a aquellas familias que han perdido el tema de sus fincas, ¿no?, para tener que de alguna manera esto darle soporte de carácter económico, y aquí a esto no solamente entra esto del sector del Ministerio de Defensa, sino necesitamos sentarnos con el propio Ministerio de Agricultura para ver la posibilidad, no solamente por el tema de los incendios, sino por el tema de la presencia esto fuerte de los veranos, que ha azotado a los hermanos agricultores, tal vez ver la manera como poder proveerles de ciertos abonos y entre otros insumos para poder esto de alguna manera recuperar a nuestros hermanos agricultores. Una pregunta muy concreta, ¿ya terminaron estas quemas, estos incendios provocados, o van a continuar? ¿Qué es lo que usted ha podido recabar como información por parte de las personas que están convencidas de que este es un procedimiento tradicional, que utilizan además año tras año? No, algunos puntos, tenemos algunos puntos activados con no mucha pronunciación, sin embargo creemos que también juntamente con los ciudadanos y desde acá hago un llamado a toda nuestra región de Cajamarca y el Perú completo, porque este es un problema estructural dentro del país de que identifiquemos a los responsables quienes provocaron este tipo de incendios, porque no solamente es este año 2024, sino son una cadena de sucesos que se ha venido esto generando a nivel del país, recordemos que el 2016 también Cajamarca fue un epicentro donde se pudo esto registrar incendios de altísima magnitud, ¿no? Y de cierto modo hasta el momento no se ha aprendido esto de las lecciones, somos conscientes que venimos trabajando articuladamente con el sector educación para tener que ir concientizando desde la negría hacia también los padres de familia para no tener que caer en este tipo de situaciones complejas o adversas. Pero hace falta mayor instrucción en todo caso a toda la población que termina viéndose afectada por estos incendios provocados según lo que nos ha informado el gobernador y nos deja también totalmente alarmados. Un incluso va por la carretera Panamericana Norte por distintos puntos y encuentra estos focos de incendios que finalmente terminan afectando como ahora está ocurriendo en su región, gobernador, y en otras más afectadas. Muchas gracias, muchas gracias, gobernador Guevara, también a nuestro compañero Edwin Lozano por esta información. Vamos a estar también aguardando respuesta de las autoridades tal como pide el gobernador de Cajamarca. 8.28